y es martes de recomendación de libros, de lectura, de un poquito de todo, de lo más divertido, de lo de los chavos, de lo de los grandes, Claudia Marcuchetti, ¿Quién mejor que tú? ¿Cómo estás, Anel? Para que nos platicas cómo vamos en la literatura en México y en el mundo. Pues muy bien, como siempre, muchas cosas sucediendo. Tenemos dos sugerencias hoy. Una es una novela, un best-seller en Estados Unidos, se llama Grabada en la Arena. Fíjate que trata este tema muy desgarrador, que es esos niños que de pronto tienen papás, pues que no son buenos papás, ¿verdad? Y que los abandonan o viven estas vivencias así como terribles en la infancia, pero sin embargo salen adelante y muchas veces incluso por personas que no son nada de su familia o por sus hermanos en este caso. Esta es la historia concretamente de Regina Calcaterra. Regina Calcaterra es una comentarista norteamericana que tiene cualquier cantidad de puestos en la administración pública, incluso ha tenido, está en algunas fundaciones que justamente ayudan a los niños. Y bueno, ella describe, fíjate que empieza el libro muy padre porque está ella sobrevolando con un helicóptero la tragedia cuando fue Sandy, ¿no? El huracán Sandy y todo lo que está pasando en Long Island, que es esta isla, pues cerquita de la isla de Nueva York, propiamente de Manhattan. Y bueno, ella se acuerda de su infancia en Long Island y empiezan todos estos recuerdos. Ella y sus cinco hermanos con la mamá alcohólica. Bueno, fíjate que no te voy a contar más, pero lo que a mí me trajo y me dijo, híjole, creo que luego los niños que tienen todos esos problemas y no son tan sobreprotegidos por los papás, acaban saliendo gente muy talentosa, salen adelante. Pero esto es al extremo. Al extremo, sí, al extremo. Es una infancia terrible, durísima. Una infancia durísima, pero fíjate que yo creo que muchas veces las durezas de la vida te llevan a sobrepasarlas, ¿no? Porque creo que alguien que realmente quiere hacer algo lo puede hacer siempre. Y bueno, eso es un poco la lección entre líneas del libro, pero también habla obviamente de los 70's en Long Island justamente. Hay muchas cosas graciosas que les van a gustar seguramente. Y te digo, y hay esta juventud o esta niñez abandonada, que es un tema que me parece muy fuerte porque creo que en nuestro país también sucede mucho, ¿no? Los niños muchas veces vienen al mundo sin que realmente los papás tomen sus responsabilidades. Y ese es un tema que obviamente es recurrente en este libro, que es una novela, ¿no? Obviamente no estamos hablando de criticar o no criticar el asunto, sino cuenta una historia de estos niños sin mucho futuro. Sin atención, sin planeación. Exacto, sin nada, ¿no? Y bueno, en otras novedades tenemos a un mexicano, que por cierto es también un personaje de los medios de comunicación culturales. Se llama Jorge Alberto Gudiño Hernández. Él tiene un programa que se llama La Tertulia en Radio Centro. Lleva 10 años ya en él. Está ahí con su esposa Mayra González. Y bueno, además de ser muy querido lector, es un gran escritor. Yo lo acabo de comprobar porque no lo había leído. Está presentando ahora instrucciones para mudar un pueblo. Fíjate que es una historia también increíble de estas cosas que pasan en un país surrealista como México y que pueden pasar en un país surrealista como México porque obviamente esta es una novela, es decir, no es una historia real. Pero resulta que hay un pueblo donde encuentran abajo del pueblo, un pueblo de 300 casas, un pueblo muy pequeño allá por el norte y encuentran debajo de este pueblo una mina de un metal precioso que tienen que explotar. Entonces, ¿qué se organizan? Entre el gobierno, la empresa, hasta el cura participa en ver cómo puede sacar a estas personas que viven ahí y mudarlas a uno, no muy lejos de ahí, pero a otro pueblo. Entonces, pues de pronto se crea una serie de situaciones porque, claro, los pueblos, como bien lo dice aquí atrás, un pueblo se puede entender a partir de quienes lo habitan. Entonces, ahí salen los personajes más sui generis desde un anciano moribundo con su nieto idiota, una cantante pequeña pero que ya perdió su voz, un cura dispuesto a fundar una nueva religión. En fin, hay una serie de personajes verdaderamente, increíblemente extraños en este pueblo que se tienen que mudar y hay una serie de cosas que van sucediendo en cada una de las vidas de estas personas para mudarse a las otras casas y vas descubriendo sus problemas, incluso sus misterios, las cosas que no quieren que nadie se sepa. Bueno, lo que me gustó mucho del libro, además del estilo principalmente, pero también esta manera en que de verdad te lleva a un pueblo fantasma y les quiero leer unas líneas cuando se llama Para Seguir el Rumbo y dice, un perro olfatea la mañana, es feo, su pelaje corto y afilado se apelmaza bajo el vientre, las orejas se alzan cada que el viento deja pasar un soplido, intentando descifrar su lenguaje, nada, ningún rastro perceptible, camina con desdén, como si algo en su dignidad no le permitiera la carrera o el aullido, tampoco la prisa, va con la lengua un poco de fuera, sus ojos son incapaces de percibir movimientos, nunca ha tenido dueño, la costra de Serna disuade a cualquiera, tampoco tiene memoria que le permita recordar cómo llegó ahí, apenas es suficiente para seguir el rastro de las obras, atrás del mercado en alguna casa alguien le aventaba comida, a cambio movía la cola, nunca enseñaba los dientes, pero ya no queda nada, ni comida, ni personas. Bueno, es una descripción que realmente te lleva a lo que pasó en el pueblo, ya el pueblo está abandonado, ya se fueron todos, y bueno, me parece que es muy linda la manera en que describe, y también tiene otra cosa interesante, que hasta cada cierto espacio de tiempo, tiene estos capítulos que se llaman para claudicar, donde empieza con una frase así muy puntual que te llega como disparo al corazón, tipo, se dejan pistas cuando no se teme a quien las busca, y luego se arranca con la narración, o por ejemplo, hay aciertos disfrazados de errores y hierros cargados de nostalgia, entonces escribe muy bonito, escribe muy bonito, tampoco muy complicado, digo, sí tiene un nivel más elevado, pero sí, sí creo que es entendible para cualquiera, y me gusta mucho cómo está marcando un propio estilo, fíjate que él había ganado el premio Lelip, tú conoces el restaurante ahí nuevo que está, bueno, relativamente nuevo que está en Polanco, bueno, es un restaurante de gran tradición, en Francia hay un premio que se llama el premio Lelip, que se acaba de instaurar hace un par de años aquí en México, es un premio literario que se da a las editoriales que han traído un libro que les guste, y bueno, él ganó este premio el año pasado con una novela completamente diferente a esta, esto también me gusta mucho de este autor que realmente me gustan los artistas que logran cambiar, yo creo que un artista siempre tiene que estar en la búsqueda de hacer algo diferente y no estarse repitiendo en lo mismo, y bueno, la novela era una novela un poco incestuosa de esta niña, se llamaba, más bien se llama, por si la quieren leer, Con amor, tu hija, y es esta historia entre padre e hija un poco incestuosa, muy extraña, y bueno, pues es un tema muy diferente a lo que escribió, totalmente diferente, y me gusta mucho eso que no se repita y que sea un autor que esté buscando, y creo que por ahí los podemos dejar con esa idea que los artistas deben de ir más allá de sí mismos cada vez que presentan algo, yo creo que eso hace un artista a un artista, o por lo menos un gran artista. Un artista completo, que podamos leer diferentes novelas, eso nos encanta, y además hay muchos, y eso da gusto. Así es, así es mi querida. Que le pican a todo, como tú Marco Chetti. Yo creo que también ese es mi caso, yo siempre nunca me repito, siempre tengo una novela erótica, una histórica, en fin, yo creo que sí se trata de ir un poquito siempre más allá y sobre todo sorprender. Exactamente, qué bonito, estas recomendaciones nos encantan, nos trajiste regalitos, comuníquense al programa para que sean suyos en este momento, y Marco Chetti, te pido por favor tus redes sociales para despedirnos. Claudia Marco Chetti Pascoli, es mi Facebook, es una página abierta, pública, es decir, cualquiera me puede contactar por ahí, me encanta escuchar opiniones y por supuesto hablar de literatura con quien se deje. Y bueno, en Twitter estoy en arroba Marco Chetti Claus, se escribe M-A-R-C-U-C-E-T-I. Nosotros también en nuestro Facebook de Tu Casa TV, que ya lo saben de memoria, así es que vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más que dese con nosotros. Gracias, Clara. Gracias a ti. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros aquí, en Tu Casa TV.